Música Amigos, gracias por estar con nosotros en este viernes 25 de octubre, el Salmo 23 dice Ah Señor que te busquemos, del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto sacro? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ah Señor que te busquemos, porque al final es un beneficio para nosotros. Qué triste aquellos que no buscan a Dios, buscan el pecado, el placer, las satisfacciones efímeras, temporales. En cambio en Dios encontramos la plenitud, la total y auténtica felicidad, dirá Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta. Entonces cuando entendemos la grandeza de Dios, su presencia que llena nuestras vidas, ¿por qué voy a buscar otras cosas? Las demás cosas son secundarias, lo esencial es ese corazón lleno auténticamente de Dios. Ah Señor que te busquemos, que nuestra vida no sea llena de búsquedas de cosas que son pasajeras. Es cierto, hay que buscar un título, hay que buscar un trabajo, hay que buscar una buena familia definitiva y construirlas, pero eso viene como consecuencia de la búsqueda de Dios, sí la búsqueda del Señor. Cuando yo busco al Señor mi trabajo no es sólo para ganar dinero, mi trabajo es una manera de servicio a Dios. Cuando yo pues estoy centrado en Dios, tener familia no es sólo cumplir con pues parámetros sociales, sino construir mi santidad al lado de mi pareja y de mis hijos. Qué importante cuando le damos un sentido, un sentido a todo lo que hacemos, un sentido hacia el auténtico y verdadero Dios. Televisión arquidiocesana, peregrinando en unidad.